Bonses come and go, nothing less but ever If you're a real boss, then she'll tell you Stay your claim, rise to fame Treat her right and she'll remember your name Bonses come and go, nothing less but ever If you're a real boss, then she'll tell you Stay your claim, rise to fame Treat her right and she'll remember your name Cada vez que te veo Me siento más feliz Cada vez que te tengo creo Que ya puedo morir Cada vez que nos vemos El mundo Brilla en sí Cada cosa que digo Más me yace en ti Cada vez que me hablas Rosas nacen para mí Cada vez que nos amamos El mundo es Más feliz Y es que estoy Enamorado Y es que vuelvo Entre tus brazos Y es que canto Estos amores Y es que lloro En tus abrazos Cada vez que nos encontramos Somos dos locos que amamos Somos dos lobos hambrientos Somos la calma y el viento Somos la calma y el viento Cada vez que nos vemos Cada vez que nos decimos adiós No vivimos hasta el próximo encuentro No paramos en nervios del momento Nuestro amor No soporta el adiós Más me yace en ti Más me yace en ti Cada vez que me hablas Rosas nacen para mí Cada vez que nos amamos El mundo es Más feliz Y es que estoy Enamorado Y es que vuelvo Entre tus brazos Y es que cantos Estos amores Y es que lloro En tus abrazos Cada vez que nos encontramos Somos dos locos Que amamos Somos dos lobos hambrientos Somos la calma y el viento Somos la calma y el viento Cada vez que nos decimos adiós No vivimos hasta el próximo encuentro No paramos en nervios del momento Nuestro amor No soporta el adiós Y es que estoy enamorado Y es que vuelo entre tus brazos Y es que canto estos amores Y es que lloro En tus abrazos Cada vez que te veo Cada cosa que digo Rosas nacen en mí Y el mundo es más feliz Y el mundo es más Mucho más Mucho más Feliz Gracias por ver el video